Música Esto es una cerveza artesanal Me dedico hace 3 años aproximadamente Empezó todo como un hobby Después empezamos en la parte comercial Y estoy haciendo básicamente 4 sabores Una negra, una rubia, un ámbar Y un ámbar con limón Tenemos una sala de producción Nosotros estamos en Saldan Ahí cerquita de Córdoba Bueno, el tiempo de co-opción Es más o menos aproximadamente entre 8 y 9 horas Esa es la parte de co-opción Después viene la parte de macerado De fermentación Y más o menos, digamos, respetando Los tiempos que tiene que ser de la cerveza Sin apurarla Son aproximadamente entre 3 y 4 meses Bueno, fue todo en principio como una inquietud Nos gustó, siempre me gustó el tema Sobre todo la parte de cerveza O productos, digamos, que no tuvieran conservantes Que sean naturales Entonces todo empezó por ahí Nos dedicamos a estos De a poco, como te digo Empezó como un hobby Y después ya entramos en la parte comercial Y la idea de esto es justamente sostenerlo Sin ningún aditivo, digamos, todo natural 100% natural La intención es poder vivir de esto Eso es lo que nosotros anhelamos Ahora hay que ver Es un poco difícil meterse en el mercado Ya que somos muchos productores de cerveza Lo que pasa es que dentro de eso De ese conjunto de cerveceros Bueno, hay quien están respetando Las normas de calidad en lo que es natural Y hay otros que no Entonces lo que queremos es seguir conservando la parte natural Y bueno, es seguir por esa línea Bien Para aquellos que estén interesados en degustar En ponerse en contacto con ustedes ¿Pueden contactarse contigo? Sí, sí, totalmente Facebook o Instagram Nos pueden buscar como cerveza artesanal 317 Y bueno, se contestarán todas las preguntas y respuestas Todas las dudas que tengan, sí Bien 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 Bien